En una noche estrellada, el viento mece las hojas de los árboles, sin embargo hay algo extraño, lo escuchar. Esta estrella se está moviendo, podemos hacer más grande, si no nos movemos de aquí acabará por aplastarnos, aplastarnos. Y de repente, no puedo creerlo, ha reducido su tamaño, ahora esa luz pegadora tiene el tamaño de una pelota. ¿Cómo es posible? Se mueve, se dirige, sí, se dirige hacia aquella ventana abierta. Fin de tiempo oscuro, de tiempo perdido, recuerdos en construcción. Y se son sombras en mi habitación, parálisis en mi pecho, no es mi mente, lo digo de corazón. A los pies de mi cama, cruzco y cabecón, son sus ojos grandes, albendrados en aterradora visión. Malla verde plateada, gran cinturón, boca fina, cuerpo ridículo, dedos finos y rostro de terror. Pesadilla de tiempo evadido, pesadilla de terror, pesadilla de tiempo evadido, en la fría madrugada en mesa de exploración. Nada obrigua y oscura, terror perfecto y sin redención. Hijos no nacidos, retos en formol, robots sin descendencia, de futuro en extinción. Abrucción de tiempo oscuro, de tiempo perdido, recuerdos en construcción. Y se son sombras en mi habitación, parálisis en mi pecho, no es mi mente, lo digo de corazón. Y sin prevención, y sin prevención, hijos no terror peor, pesadilla de tiempo evadido, en la fría madrugada en mesa de exploración. Nada obrigua y oscura, terror perfecto y sin redención. Nada obrigua y oscura, terror perfecto y sin redención. Inquimilía rimensa, desde el tiempo se la tomó, el futuro ha creado, en el desierto cerrado. La investigación es tachada, en un momento censurado. Nadie llega por carretera al núcleo ocultado. A mi mente yo de uno, yo trabajé en el área 51. A mi mente yo de uno, a mi mente yo de uno, yo trabajé en el área 51. En el área 51. La investigación es tachada, en un momento censurado. La investigación es tachada, en un momento censurado. Autopsias de ser secuestrado, autopsias de ser secuestrado. Los vuelves esperado, con negocio importado. Tachada al núcleo ocultado, en un momento censurado. La investigación es tachada, en un momento censurado. La investigación es tachada, en un momento censurado. En el área 51. En el área 51. Las personas caminan como zombies por la gran ciudad. Tienen la mirada perdida, el corazón marchito vacío existencial. ¡No! ¿Qué ha pasado con la humanidad? ¡Somos zombies frente a la caja de información gubernamental! ¡No! Los parques están vacíos, las carreteras repletas. Y en las iglesias, ¡nadie! ¡Todos hemos perdido la fe! ¿Dónde están diciendo? ¿Para qué servirán estas semillas manchitas? ¡Este ganado descarriado! ¡Este consumismo desatabado! ¡Cuidado! ¡Ya vienen! ¡No! ¡Son los falsos profetas! ¡Los falsos profetas! ¡Estar se va! 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 ¡Libranos del aire córno Plusvial! A estar Sheeran, danos el ministerio de sabiduría universal A estar Sheeran, a estar Sheeran, libranos del aire a que nos buquerá Haz de mi luz en ti, guía al mundo en el arte del buen vivir Sé que estar, maestro sin igual, traía pronto tu flotas y verás Sombras hay dentro de mí, no me olvides en el año del fin Escuchad ahora, escuchad, sí, fue el mundo engañado, sí Por los grises y los seres reptilianos, sí, las guerras explotaron En corazones infectados, en el año de los bradillos, sí, del hidrógeno, es tu matillo, sí, del hidrógeno, es humador Sorte a estar, maestro sin igual, trae ya pronto tu flotas y verás Son de Astar, maestro sin igual, trae ya pronto tu propia sin vera Escuchad ahora, escuchad Sí, fue el mundo engañado, sí, humillado, sí Por los grises y los seres reptilianos, sí Las guerras explotaron en corazones infectados en el daño de los platillos y del hidro que no es humano Sí, son de Astar, sabiduría universal Son de Astar, maestro sin igual Campana de Realidad, creado extraterrestre Campana de Realidad, la magonia presente Desde los tiempos pasados, futuros o presentes Humanoides en mentes, inconscientes Ángeles, duendes Demonios sorprendentes Irrealidades de mentes, de religiones, magos y misiones extraterrestres Campana de Realidad, teatro extraterrestre Campana de Realidad, la magonia presente Campana de Realidad, la magonia presente Campana de Realidad, la magonia presente Demonios sorprendentes, demonios y extraterrestres Demonios y extraterrestres, humanoides en mentes Por fin, inconscientes Campana de Realidad, teatro extraterrestre Campana de Realidad, la magonia presente Campana de Realidad, la magia presente La magia presente La magia presente La magia presente Presente. Que formulemos preguntas a sus hermanos. Línea de humo, en escribe humo, código postal para humo. De tu información de humo, líneas abiertas con humo, contacta conmigo. Humo, líneas abiertas con humo, contacta conmigo. Líneas abiertas con humo, contacta conmigo. Líneas abiertas con humo, contacta conmigo Líneas abiertas con humo, contacta conmigo Líneas abiertas con humo, contacta conmigo Líneas abiertas con humo, contacta 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 ¡No! 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 Amén.